soy edy warman y estamos de regreso siempre en 88.9 y ahora si vino richard sandoval viene desde nueva york pero de nueva york llegó de dubai y de dubai llegó de quién sabe dónde y luego de que antes de quién sabe dónde y otro antes de otro quién sabe dónde richard sandoval es uno de los grandes empresarios restauranteros o restaurantero chef empresario que ha tenido la visión de crecer en el mundo y que ha llevado la marca su marca como mexicano además hasta dubai en méxico ya usted me ha oído platicar con él lo entrevistó hace unos seis meses en mayacobá cuando fue el festival gourmet platicamos él tenía y gripa o influenza y a mí me dio influenza y cuando llegué a méxico que me sentía yo de la shit le escribí le dije richard creo que tienes influencia y me la pasaste en que acabó la historia querido richard bienvenido gracias a estar contigo otra vez si te dio influencia si era sí sí no me viste estaba yo te vi muy mal pero no sabía si era gripes más estabas con antibiótico y llegué a méxico y bueno tres días tumbado no entendía yo porque tú empezabas también creo no 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 yo estaba muy bien nombre si hasta novia traía yo estaba yo muy bien pero llegué a méxico y no ya no pude hacer nada en la vida si vi que me mandas un texto y si te estabas muriendo es correcto es correcto cesar cervantes está con nosotros él con richard sandoval se encarga de toro en cabos toro en méxico aquí en santa fe y además por abrir otro restaurante cuéntanos qué historias traen richard que te trae por méxico ahora bien antes venías más seguido no pues si te acuerdas estuve pámpano aquí es correcto tuve el brick también entonces si venía frecuentada mucho la ciudad y otra vez ahorita acabamos de abrir toro en santa fe y estoy de regreso otra vez digo no me doy por vencido en méxico me encanta méxico insisto es yo creo que es el el país que más trabajo te ha costado verdad definitivamente en las vegas no tienes problema cero en dubai que no hablen ni el idioma no tienes problemas a gestos no a body language totalmente que otro más tienes catar catar bueno pues hay doble body language serbia belgrado serbia países que jamás te imaginarías que yo la comida latina yo fui el primero en llevarla para allá tiene un éxito tremendo pero si méxico solamente donde más trabajo me ha costado pero sigo batallando como le haces en serbia a que les gusta que no les gusta que dicen serbia estamos hablando de europa oriental hacia yugoslavia a lo que era yugoslavia abajo de rusia a un costado de polonia hungría toda esa zona que además están acostumbrados a comer goulash betabel arenque papa estofados y medio alguna cocina oriental muchos embutidos comida preservada porque digo como guerra sí pero si es correcto los inviernos son muy fríos entonces muy su perfil de sabores yo es muy como digo yo digo muy muy planos no y cuando llevamos toro para allá pues yo si realmente no pensaba que fuera a tener el éxito que tiene hoy en día es el restaurante con más éxito en el grado yo creo que digo la comida mexicana y usted en un boom a nivel mundial y o porque es una comida muy diversa no los sabores son sabores fuertes picantes es comida muy colorida entonces creo que a nivel mundial y apenas estamos empezando a tocar la curva de lo que viene para los próximos años no si la cocina es que está esta sala abrir un poquitín a veces puede salir el humo esta oficina es una sala de juntas que me prestan para poder transmitir y no ensuciar las computadoras de allá porque siempre se cae el vino o se cae una migaja o algo así que si oye un ruido pues es parte de la esencia de es como si están en la cocina y el costo promedio o sea el precio consumo por persona en 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 serbia cuánto es debe estar alrededor de los 25 32 es una economía digo limitada después de la guerra se separó yugoslavia no tiene mucho capital es una economía complicada pero en crecimiento pero en crecimiento es gente muy educada muy profesional entonces yo pues ha funcionado muy bien aunque si el cheque promesa un poquito más bajo y lo que hice cuando abrimos allá hice un menú yo para compartir con precios digo más bajos no pero qué es lo que pasa la gente ve los precios más económicos y pide más y si llegan a obtener un un precio más alto pero sí pues de todos modos creo que en todos mis restaurantes el que tiene el precio más bajo creo que está como 25 30 horas por persona fíjate yo nunca se me hubiera ocurrido abrir un restaurante mexicano en en yugoslavia luego cuál otro tienes que otro país tenemos en guinza en tokio ahí sí es bien alto el precio ahí sí es bien alto porque allá la vida es muy cara y las rentas son altísimas y más en guinza no en el centro de tokio guinza es la avenida más sofisticada más cara de tokio a la altura de lo que sería la quinta avenida en nueva york bebel y hills en bebel y hills en los ángeles en los ángeles exacto sido totalmente lo más caro pero también ha sido muy muy bien tomado el concepto y estamos a lo mismo no aunque japón digo la gente si el perfil de sabor que están acostumbrados a sushi y sashimi medio muy sabes muy delicados no realmente han recibido la comida latina increíble increíblemente también y qué tal los pescados que encuentras allá para hacer tus tiraditos o para hacer tu ceviche o para hacer los cortes en crudo por ejemplo no increíble digo lo mejor de lo mejor estuve ya hace dos semanas y fuimos al mercado y a las cinco de la mañana cogimos todo el pescado y una calidad espectacular y estuve yo en tokio justamente yo creo que estuvimos al mismo tiempo que bueno que no nos vimos porque se ha dado influencia otra vez en japonesa este pero qué les presentas allá porque no vas a competir con pescados no vas a llevar toro allá no no lo van a entender qué hace este cuento mexicano cocinando sushi y lo padre de esta marca toro es que siempre lo he dicho no es un restaurante muy muy fácil es un menú muy navegable pero un 40 por ciento del menú lo dejamos para la comunidad donde vamos a abrir hay seis toros en todo el mundo incluyendo eeuu y el 40 o 30 por ciento del menú siempre lo dejo abierto y lo ajusto a ese mercado como tú bien dijiste no voy a no voy a meter tiraditos en en japón cuando están acostumbrados a comer la mejor que es sashimi no ya metimos más tacos metimos más anticuchos cosas cosas acostumbrados a ver en japón anticucho peruano anticucho peruano exactamente con corazón son espaditas son como brochetas cocinadas en parrilla y comen el corazón allá sí les encanta es la equivalencia de los yaquitoris sí pero yo nunca he visto yaquitori de corazón de corazón o corazón de algo pero en ese sentido los japoneses son abiertos y les gusta experimentar con cosas diferentes y sigo ha funcionado y ya estamos en nuestro tercer año yo también abrimos en hong kong acabamos de venir a budabi la semana hace tres semanas estás fascinado con el oriente verdad creo que el oriente está más fascinado conmigo eso es mejor eso es más fácil sí porque uno tienes que adquirir la cultura del medio oriente que no es nada fácil hay un protocolo bastante complicado no les entiendes de lo que te hablan no entonces si se pueden hablar ellos en su idioma local que porque muchos son dialectos claro quién sabe que están diciendo si lo interesante de dubai es que el 80 por ciento de la comida son expats excepto gente expatriados expatriados que han traído de fuera entonces la primera lengua es inglés entonces es fácil de comunicarte pero lo más interesante es eso cómo está tan aceptada la comida latinoamericana para los ches mexicanos y representa algo muy importante en cuestión crecimiento para ellos digo que es una es una comida que sigue creciendo va a seguir creciendo y haber muchísimas oportunidades en hoteles a los ches nos gusta viajar y conocer diferentes países y quien opera quien administra esos restaurantes locales porque nuevamente volvemos a una cultura fiscal diferente una cultura contable diferente que si el efectivo que si no se están que si con el cf de este de abu dhabi a ver quién les entiende con la computadora no si lo que hacemos fuera de eeuu donde operamos nosotros y aquí en méxico que también operamos son los mismos los cabos y méxico es la misma compañeros que el fondo conmigo pero fuera de eeuu eeuu y de esta sociedad aquí son lo que llamamos licensing es la franquicia las franquicias entonces a mí me contratan los hoteles les ponemos el el concepto del know-how pero ellos operan porque como bien dijiste hay que sacarles visas hay que darles casas hay que contratar a los chefs fiscales no podrías otro mundo cuántos restaurantes cuántos tienes ya creo que 50 alrededor de 50 restaurantes y por ejemplo cada cuando te paras en un restaurante como le haces o sea vas a abu dhabi de ahí te vas a a dubraín o donde a japón no vas a agarras el oriente medio oriente y luego qué haces típicamente lo que trato de hacer es por ejemplo ahorita cierta volea su en la apertura de abu dhabi de ahí volé a dubai vi catar también de ver la región lo más que pueda y si puedo me como este viaje en volé a japón estuve al revés y si usted vuelo al revés exactamente y de ahí ya me regresé para para eeuu tú le ganaste tiempo al tiempo exactamente si en en dubai estaba 12 horas atrás atrás y luego estuve 17 horas adelante y luego llegas a méxico con el cambio de horario y luego porque se enferma no se sabe oye que nos trajeron hoy cuéntenos bueno aquí les trajimos uno de mis platillos favoritos y obviamente como ves el color que tiene es un un ceviche mixto hecho a base de leche de tigre que es la base de los ceviches peruanos aje amarillo camarón pescado poquito de pepino poquito de mango entonces yo los sabores son digo bastante un poquito frutales cítricos para mí uno de mis platillos favoritos no y que del otro lado tenemos una le llamamos una ensalada tibia de esquites al final lo que quisimos hacer soy de monterrey soy de monterrey pecho tierra realmente nací en torreón pero crecí estudié y viví mi niñez y juventud en monterrey prácticamente soy regio buenas noches si no no nos damos cuenta bueno la es reproducir los esquites y me hicimos una mezcla de texturas y tipos de maíz tenemos maíz cacahuasín tlinixtamalizado tenemos elote blanco elote amarillo elote baby canchas peruanas que es el maíz peruano que que lo deshidratamos para que quede crujiente es como una botana y ya después tiene un poco de queso fresco una vinagreta de chile y en polvo y lo bañamos con el con el mismo caldito jugo de la de la cocción saborizado con con un poquito de queso cotija y una mayonesa o una lioli no al final es el sabor típico del esquite lo que queremos lograr por dónde vamos a empezar por el ceviche no el frío por ceviche bueno a veces tú que eres el experto te cedo el plato que bonita vajilla de dónde está aquí la vajilla es una marca mundial que reparte por todos lados y y perdón es una marca mundial y diseña casi todos los años saca una línea nueva vamos este como si fuera piel de cocodrilo si ellos le llaman hace hace asemillado y nos usamos como plato base porque puede servir como directo o si tú le pones algo no no derrapa entonces se trae antiderrapante y esta es una cosa es internacional o es de ánfora mexicana no no es internacional serán es el grupo se llama forteza y de él tiene ya de ahí varias varias este marcas en méxico no no en todo el mundo a nivel mundial mundial a nivel mundial reparten en todos lados está bellísima la increíble si hubiera servido un platillo hace días años me hubieras regañado estuviera sí exacto y qué te pasa está sucio tu plato no yo quiero blanco pero hoy en día estamos usando platos mucho más artesanales mucho más rústicos y con más colorido entonces te asemeja a tierra no las semillas te habla de naturaleza eso es una sensación que te da y es lo que estamos buscando hoy en día yo farm to table de la granja a la mesa entonces creo que eso te da esa sensación y por ejemplo en méxico están utilizando productores orgánicos qué tipo de vegetales que la toda la proveeduría de mariscos de pescado de carnes de vegetales de dónde viene estamos lo más local que se pueda no ser los cabos hasta aquí césar siempre hace está buscando lo más local que se pueda no y cuando ya cuando viajamos a dubai o abrimos otras partes del mundo obviamente es difícil encontrar todos los ingredientes lo que hacemos agarramos un mapa y hacemos círculos y vemos dónde podemos conseguir cosas con un sabor el perfil de sabor muy similar no nada más agarrar un avión y volar todo desde méxico no no igual aquí es buscar lo más local que se pueda y usar lo más orgánico que se pueda no que te parece el ceviche muy rico me encantó la textura del pescado qué es esto este cuadrito se me confunde mango mango verde mango tipo petacón verde no tengo petacón tiene callo de almeja que es el callo pequeño que es dulce dime cuál es porque normalmente no como eso blanquito chiquitito porque es que no sabes que normalmente cuando una vez me intoxiqué con un chef que se le echó a perder la no voy a decir el nombre se echó a perder la el callo de hacha y la almeja y si terminé en el hospital no pasar intolerante si es esos cuadritos pequeños pero los grandes son camarón no trae en este caso estamos pescado blanco usamos dorado por eso es el color de hecho tiene que este plato realmente sale con atún pero nosotros no forzamos ni a la naturaleza ni a los proveedores si no hay atún no hay atún esta semana está complicado el atún por por temas de los de los pescadores no y de las comisariatos y todos esos lugares que se dedican a las temperaturas no ha estado por el clima los huracanes que han cambiado realmente entonces mi lema es si no hay no hay no pasa nada yo yo salgo con el cliente y le digo no tengo pues no tengo atún fresco no le puedo es que así debe ser así debe ser entonces es parte del lema que tenemos ahora de buscar proveedores locales entre más cerca llegue la materia prima mejor y y después por ejemplo quitamos el roba del menú sanó está en el menú que hacemos le hablamos al proveedor que tienes almeja que tienes sostión que tienes esto esto lo que sea y vamos este jugando con lo que él tenga déjame ir a noticias e informe y volvemos con richard sandoval este famoso chef mexicano que va por el mundo como embajador y con cesar cervantes de bien embajador de la república regia volvemos warman y estamos de regreso siempre en 88.9 me acabo de comer un elotito baby con una salsita muy rica con estos elotes gigantes y chiquitos con un arco iris de elotes y pesca pescado esto no solamente maíz y esto blanco es un queso este platillo como lo describimos son los esquites que dices me encanta cuando el chef como ustedes y como cesar se come los platos entonces lo que dice que está muy bueno no de verdad de verdad lo disfruto mucho porque vamos a la par comiendo y no se me queda viendo el hecho como diciendo a ver qué le va a pasar no hablando de eso cada cada apertura son cinco diez kilos por lo menos no el plato lo pruebas diez veces pero bueno habla hablando rápido del del plato lo que quisimos hacer es una unos esquites de la de la calle evidentemente subiéndole un poquito el nivel y la técnica en las cocciones en las texturas y los tipos de maíz y elotes pero al final el sabor te tiene que saber a unos esquites de la de la calle y es una ensalada lo metimos como una ensalada tibia si quieres te escribo rápido los otros dos platos a ver vemos traemos un plato principal que es un salmón le llamamos salmón ponzu achiote este salmón pues evidentemente tiene toques orientales nosotros hacemos realmente base comida peruana mexicana y los toques orientales vienen de la mezcla de perú con con oriente no que es la comida chifa y comida niquei me encanta la cocina chifa peruana que es china y china y peruana podría ser algo parecido es un salteado de chayote con mezcla de hongos de hongos en general no si estamos en temporada usamos de los hongos más extraños ahora que se acaba de terminar la temporada pues usamos la base de hongos que hay siempre en el en el mercado no imaginas qué éxito tendrías y le metes unos de guautla no esos son los voladores hombre te vas a volver el rey de hongos nos dejarían muy buena propina y más a ver pasa me sirve ese poquito cesar hay que probarlo este fin de semana no si pruébalo digo si no funciona ya nos sigues le hablas a doña juanita y me encanta la cocina la cocina niquei no ya me di cuenta no es una mezcla estúpida las cocinas van muy bien ligadas no porque muchas veces a gente quiere que quiere hacer una fusión de comidas que realmente para mí no concuerda para mí estas dos cocinas los sabores y eso son son muy similares oye te quiero presentar a través de este programa que le voy a escribir si me permites a un chef peruano que está considerado entre uno de los 25 top restaurants de san peregrino en latinoamérica josé el río creo que es lo conocí en milésime no sabes el platillo que presentó cocina local de muy alto nivel no sé si es michelán o no en perú pero el hombre tiene uno de los 25 mejores restaurantes de latinoamérica si me encanta un tipazo el platillo que presentó que era como una sopa como un de entre un tiradito y una sopa con el pescado en crudo pero una sopa caliente nunca he comido algo como un ceviche caliente más o menos teníamos un ceviche caliente nunca había probado un platillo así fue la sensación de miles y medio le voy a escribir es el restaurante se llama isolina ok y solina si por favor me encantaría conocerlo me fascina la comida peruana y ha tenido un éxito a nivel a nivel mundial no si quieres aquí vamos a hablar y qué delicia esto que es otra vez que es un salmón salmón del salmón que salmón usan de dónde salmón sí en méxico pues no no hay salmón no usamos de preferencia canadiense o de alaska casi la mayoría silvestre sí tenemos proveedores locales que cuando traen y te lo entregan fresco en dos días un y medio máximo lo tienes aquí en la ciudad de méxico y estos partidos los tienen en toro aquí en méxico este específicamente están los dos la carta de uno y del otro de los dos que tenemos aquí en el mexico pues surtido es que un 90% igual y también son los mercados totalmente diferentes en los cabos digo tú que enteras un 80% americano que viene de california y aquí en méxico obviamente el 80% entonces es mexicano local entonces obviamente como te dije ese 30 40% si lo lo ajustamos un poco para el demográfico aquí para la comunidad mexicana este salmón está súper deliciosa y súper deliciosos soy muy cuidadoso con el tema de salmón porque normalmente te dan un salmón chileno por eso pregunté será un salmón silvestre tiene más color más textura más grasa el sabor los sonidos estos de acompañan a mí me gusta yo les recomiendo siempre al mesero que le transmite al cliente que lo pruebe todo junto que intente hacer como una sopa evidentemente por presentación si por mí fuera y no existiera la presentación no sirve licuado pero pero por un tema de presentación lo puedes hacer y pero si si lo pruebas todo junto te explota el sabor a tierra del lombo con con lo acidito de la ponzu pues justo así empezó el buli mezclando todo porque no le gustaba como presentaba este bueno ya para para finalizar precisamente que salcita era me dijiste ponzu achiote tiene madre tiene madre sí gracias es uno de los platos de estrella de estrella de richard en general creo que lo tienen varios restaurantes no sé en cuántos la verdad pero lo he visto varios por último tenemos un anticucho justamente que estábamos hablando de la de la comida peruana el anticucho bueno como mencionamos al final es una brocheta hicimos de pulpo no es no es el tradicional peruano pero bueno y si quisimos dar una idea si tiene muchos ingredientes peruanos viene marinado con ají amarillo que es un chile peruano una vinagreta de ají amarillo trae unas papas amarillas no es papa peruana es papa mexicana pero la saborizamos con con ají amarillo y cúrcuma para darle cúrcuma si para darle la la idea de que sea y como como mezclas e integras la cúrcuma que le haces que activo le das a la cúrcuma le pones a la cúrcuma para que se integre y se haga una leche hacemos un té un té y ahí cocinamos la 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 papa con la cúrcuma es confitada la papa para que absorba realmente el sabor claro y aquí esta salsita amarilla abajo abajo trae una lioli de cacahuate con chile habanero ahí ya son sabores latinos viene la papa y después para finalizar el anticucho con la vinagreta de ají y los y los brotes de cilantro trae brote de cilantro a ver te dejo hoy está delicioso con este plato para no mezclar oye así podemos guardar un poquito sus platillos para mis compañeros ya veo a mí se le está haciendo la boca mírala mírala no hay álex aquí para compartirles si se puede claro claro siempre siempre le guardamos aquí a todo el equipo de redacción que nos ayuda y disfruta muchísimo toda esta cocina han viajado por el mundo conmigo a través de la cocina sí sí creíble oye ya conoces toro los cabos no no está en esperanza no en esperanza exacto en el hotel esperanza que es uno de los mejores hoteles de los cabos no no lo conozco tengo que ir avísame la próxima vez que vayas la verdad es que el lugar quedó espectacular no sé si te acuerdas tienen las colas de la ballena es correcto entonces es tu vista del comedor y tienes el mar del otro lado conozco el hotel ok en punta ballena y la casa y sé dónde está la casa de tus socios que es una una bahía espectacular los cabos es de mis lugares favoritos donde realmente necesito descansar subo un avión y me voy para allá y desconecto tres cuatro días me encanta el clima el mar es caliente tienes razón es muy yo ahora escogí ir a descansar a oaxaca en los próximos el fin de año a una playa de esas vírgenes para de verdad desconectarme no sé cómo lo voy a hacer pero tengo que hacerlo apagando el celular es imposible oye dije desconectarme de la vida no del celular nos van a exagerar ese por favor qué te parece el anticucho muy bueno el pulpo está muy bien cocinado tres veces ahogado o qué eso se llama espantar y realmente el espantado es meterlo al agua es para que no se no se contraiga tanto la proteína y no quede tan rizado pero el secreto de un pulpo no es que lo cocines media hora 45 minutos en agua parado de manos o de cabeza es solamente irlo probando no o sea cuántos tiempos se cocina un pulpo no sé pero también tiene mucho que ver de dónde traes el pulpo sí bueno el producto es indispensable ese específicamente es producto del golfo de méxico que está considerado si no el mejor uno de los mejores pulpos y que exportamos a todo el mundo el pulpo que usted come en españa es pulpo mexicano irónicamente es difícil conseguirlo aquí y carísimo por un tema de que la mayoría se va fuera muy bueno muy bien cocinado buen ingrediente sal qué otra salsita trae que más tiene la yoli de cacahuate yo le pondría más a la yoli de cacahuate con el habanero está buenísimo buenísimo muy bueno y aparte lo suave del pulpo y luego con la meta hasta la parrilla sale un poco crujiente afuera para mí esa es la mejor forma de comer del pulpo no crujiente afuera y suave por adentro me quedan unos segunditos cuéntame de qué es ese postre bueno rápidamente les trajimos el postre estrella el que más vendemos es un pastel de elote muy parecido al pan de elote norteño es algo algo la base es la misma es solamente elote tiene dos o tres ingredientes solamente queda súper cremoso la textura vendría siendo como entre un flan y un pie porque es muy muy suave ahora lo vamos a probar trae un cremoso elote una salsa de jamaica con mezcal almendras tostadas y caramelizadas helado de vaina de vainilla de veracruz lo hacemos en casa y para finalizar un polvo de elote deshidratado y rompope y con esto voy a noticias informe vial y dos kilos más muchas gracias richard sandoval hay alguna página de ustedes si si tenemos en facebook y en el website de richardsandoval.com y ahí pueden ver el menú el lugar la opción todo muchas felicidades gracias que bueno que me avisaste que venías que bueno que veniste César que bueno gracias que viniste también y bueno pues platícanos las aperturas mándanos un mensaje, mándanos fotos porque la verdad que como mexicano que mexicanos como ustedes vayan por el mundo exportando llevando nuestros sabores más otros sabores de latinoamérica o del mundo es padrísimo pero más que nada que tú que lo has hecho también Richard lo sigas haciendo muchas gracias así que avísanos por favor somos cuates hace muchos muchos años te voy a empezar a invitar a todas las aperturas y yo encantado pues ya estamos pase la influencia donde esté si y ahí mandas el boleto también de vuelta en primera por favor ¡Gracias por ver!